Los objetivos de este vídeo son el dominar el flujo del código del programa mediante las funciones y eventos de ratón y por ello también profundizar en el concepto de interacción y respuesta a las acciones del ratón. Bien, vamos a ver algunas cuestiones sobre todo lo que son las funciones y eventos del ratón. Las funciones las tenemos aquí abajo, mouse preset, mouse release, o sea cuando se presiona, cuando se libera el ratón, el botón, cuando se mueve, cuando se arrastra, estas son las funciones y mouse button que es para determinar el botón o también con esta función mouse preset, left, con el parámetro left, izquierda, centro y derecha. Estas serían funciones independientes del draw que se activan solo una vez cuando nosotros presionamos o liberamos o movemos pero solamente se realizan una vez y fuera del bucle de ejecución draw. También estas funciones, en vez de funciones los eventos, los eventos de presionar también los se pueden capturar dentro del draw pero esto es para utilizarlo repetidamente, es decir, si yo tengo presionado el ratón durante el draw puedo condicionar a que repetidamente cada vez que ejecute el draw se realice. Sin embargo, con las funciones estas independientes solamente se ejecutará una vez. Veremos algunos ejemplos para explicarlo mejor. Por favor, empezamos con ellos ahora. Un momento pasamos aquí y aquí. Este primero. En este vemos cómo funciona. Presionando en cualquier lado de la pantalla al presionar se pone el cuadrado blanco. Empezamos con la función setup, el tamaño de la ventana y sin línea, vamos a dibujar sin línea y el draw, fondo, este color que tenemos al fondo, RGB y con la condición if mode preset, si estoy presionando, mientras esté presionando, como estoy utilizando este evento de presionar no como función sino como evento dentro del draw, en todo momento, cada vez que ejecute hará esto. Siempre que esté presionando rellenará de color blanco y si no estoy presionando rellenará de este color verdoso que tenemos aquí. El rectángulo indicado aquí abajo, o sea que cuando yo presiono, cada draw va detectando cada entrada en el bucle si está presionado o no y ahora lo tengo presionado y cuando suelto es cuando pone el cuadrado de color verde o blanco. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en ese presionamos sobre cualquier zona de la pantalla, no hemos restringido áreas, en otros podremos restringir también la zona. Por ejemplo, en este, si presionamos en cualquier lado no pasa nada, pero si presiono aquí y lo tengo presionado aparece ese objeto. Si lo tengo presionado y salgo, desaparece y aparece el otro. Si entro con el botón, ahora tengo el botón presionado todo el rato y si suelto no lo pone. Es decir, va sustituyendo unas imágenes por otras, con máscara. Estas serían las máscaras de esta imagen para que se vea el fondo. Es una imagen de fondo y aquí un dibujito encima con su máscara, con esta o con la otra, con la que corresponda. Empezamos entonces cargando las imágenes, la imagen A es la imagen del fondo, la imagen B1 es la imagen de este botón, no, de este primero, de este de aquí. La imagen M1 es su máscara, esta máscara, la imagen B2 es la otra imagen, esta que tenemos aquí y la M2 es su máscara. Vamos a ver entonces en el setup, que es como aparecen definidos, tamaño de la ventana, cargo la imagen, cargo todas las imágenes y todas sus máscaras. Con esta línea de código a la imagen B1 le pongo su máscara, la máscara M1, con lo cual B1 a partir de ahora se visualizará con su máscara. Y aquí de igual manera B2 se visualizará con su máscara, que es la M2, después de haberlas cargado. Pongo la imagen A del fondo y pongo la imagen B1, que sería esta primera imagen, en la coordenada 280-190, que sería este punto, 140-140, que sería el ancho y el alto. Y pongo la variable dibujo hundido, que es de tipo boleano, aquí aparecía declarada, falso. Esta variable dibujo hundido va a ser verdadera o falsa dependiendo de si yo estoy presionando o no. Si yo no presiono es falsa y si presiono es verdadera. Si presiono es verdadera, pero si presiono y salgo es falsa. Este tipo de efectos es lo que vamos a hacer con una condicional, lógicamente. Una condición dentro de otra condición y la tenemos aquí. Primero pongo la imagen de fondo A y empezamos. Si presiono, si estoy presionando, ¿qué ocurre? Si estoy presionando en una zona concreta, que es esta de aquí, solamente en esta zona. Si estoy presionando en esta zona, que está definida, mouse X es mayor que 240 y menor que 360. Y mouse Y mayor que 150 y menor que 260. Entonces pone esta imagen, esta, cuando estoy presionando ahí pone esa. Y si no, aunque esté presionando, si salgo, si no, con ese si no, quiero decir que aunque esté presionando, si no estoy en esa zona, pone la otra imagen. Fierro esa condicional interna y ahora todavía no he salido de esta condicional. Es una condición dentro de otra condición. Le digo, y si no, si no estoy presionando, si estoy presionando, hace esto. Y si no estoy presionando, hace el otro. ¿Cuál me pone? Pues la imagen de entrada. Bueno, pues esta sería la primera, el primer ejemplo, el segundo ejemplo, perdón. Y vamos a ver, vamos a ver el otro, el otro que tenía. Vamos a hacer el primero. Disculpe. Bien, esto es un botón que sirve para dos cosas. Cuando le damos una especie de interruptón, pero por dos acciones. Primera, hago que esa imagen no esté y le vuelvo a dar y hago que aparezca. Una, dos. Sirve para dos. Antes servían para hacer una acción, ahora para hacer dos acciones. Empezamos creando dos imágenes. Tenemos dos imágenes. Una que es esta de aquí y otra que es esta de aquí arriba. La zona sensible de pantalla evidentemente es esa. En la función setup hago la boleana de cuadro visible que va a ser verdadera o falsa. Dependiendo de si estoy, si he presionado una vez o he presionado otra. La función setup, pongo el tamaño 400 por 400 en la variable A cargo la imagen del fondo, las sirenas. En la imagen B cargo la imagen del ojo y hago la variable de cuadro visible igual a true. En un principio aparece así. True quiere decir que va a aparecer la imagen tal cual la tenemos ahora. El fondo, el background de color azul, lo tenemos aquí. Y si cuadro visible es igual a true, si la variable cuadro visible, que en un principio es verdad, es true, true, si esto es true, entonces va a poner la imagen A, que es la imagen del fondo, y la imagen B, que es la imagen del ojo. Pone esto y esto. Es lo que estamos viendo porque hemos empezado con la variable true. Y si no, o sea, si fuera falsa, pondría la imagen solamente esa. ¿Y cuándo hago que sea falsa? Pues con una función de ratón, de mouse, pero independiente del draw. Es decir, aquí abro otra función, void mouse release, las que han aparecido al principio en el gráfico de la teoría. Y esta función, ¿qué es lo que me hace? Es liberar. Cuando yo libero, ¿qué es lo que pasa? O sea, si yo presiono en esa zona y libero en esa zona, que es la zona de este rectángulo del ojo, ocurre que si el cuadro visible es verdadero, en el caso, por ejemplo, de cara a que cuadro visible sea true, al presionar lo hace falso. Lo hace falso. Pero ahora, al volver a presionar, como está falso, como ahora esa variable es falsa, la pone verdadera. Con esta activo, hago que cuadro visible sea verdadero o falso. Y luego en el draw, depende de lo que sea cuadro visible, pues se verá una cosa o se verá otra. Bien, pues vamos a ver ya el último ejemplo. Esta es parecida. Cuando yo presiono sobre un objeto, me lo llevo y gira. Me lo llevo desde su centro. Vamos a ver. Tenemos una serie de variables, traslada a x, todas estas de aquí, las definimos aquí abajo en el setup. Traslada a x es igual a, es el centro de la pantalla, el lugar donde voy a poner el rectángulo. Traslada ahí también el centro en vertical de la pantalla. V, doble y h es el ancho del rectángulo este naranja. Grado, será los grados que yo quiero ir aumentando. Cuando yo presiono aquí, vemos que va sumando de dos en dos. Y el ángulo, va a ser el ángulo que va tomando. El ángulo irá sumando. En un principio valdrá cero, luego dos, luego cuatro, luego seis, etc. Ese es el ángulo. Y entonces vamos a ver con la función draw, fondo blanco. Hago un traslado del sistema de coordenadas al centro, porque voy a utilizar giros. Y la mejor manera de utilizar giros es, para que giren un objeto sobre sí mismo, es poner las coordenadas en el centro de ese objeto. Y roto el ángulo. En un principio ángulo, hemos dicho que valía cero. En un principio no gira. No gira si no presiono, claro. Luego cuando presione girará. Dibujo sin línea. Hago el rectángulo. Y lo tengo, lo coloco en la coordenada del centro. Su mitad hacia la derecha, su mitad hacia arriba. Ancho y alto. Para que el centro, para que gire desde su centro. Por ejemplo, relleno de color negro, voy a hacer la línea y el punto. Aquí dibujo con una línea de grosor uno. Un círculo no relleno y una elipse pequeñita. La pequeñita y luego la grande. La elipse grande y la elipse pequeñita que es esta. El círculo pequeñito y el círculo grande sin línea que es este. Y ahora vamos a la función de presionado. Si presiono, if mode press es al presionar, si estoy dentro de las coordenadas del rectángulo, perdón, de las coordenadas del círculo, porque si presiono aquí no pasa nada. Solamente si presiono aquí. Estoy dentro de las coordenadas del círculo con las funciones de detectar una zona, de detectar un rectángulo. Y estoy dentro de esas coordenadas. Traslada x, que es la posición del cursor, la lleva a mouse x. O sea, me llevo el cuadrado, o sea, el centro de coordenadas a otro sitio, mouse x y mouse y. Con lo cual, me voy con el y además, el ángulo va incrementándose en que, pues grados hemos dicho que eran dos. Habíamos puesto un valor de dos. Pero claro, como hay que meter dos grados, pero como tenemos que meter dentro de la variable ángulo en formato radianes, pues hago una conversión de grados a radianes. Con la función radians entre paréntesis grados. O sea, este valor que es dos, se convertirá en el mismo valor dos, pero en ángulo en radianes. Bien, pues con esto hemos explicado, con este último ejemplo, algunas cosas más. Aquí, por ejemplo, hemos visto que me llevo el objeto con el cursor. Pues nada más, esto era lo que quería explicar con este bloque titulado eventos y funciones del ratón en processing. Pues nada más y muchas gracias.